El día en que yo me muera ya se presenta el velorio Habrá risa y habrá llanto como en todos los mortorios La risa será de aquellos que no tendrán que pagarme Y el llanto será del pobre que yo no podré pagarle Habrá gente, mucha gente que hasta mueren con dinero Si muero bruja caramba habrá poca concurrencia La gente por no ser menos comentarán en la historia Que fui honrado y que fui bueno, que Dios me tenga en la gloria Te acompaño el sentimiento Oye la viuda estaba gozando Te acompaño el sentimiento Eh, tú me dijiste que yo no volví a boca Te acompaño el sentimiento Mira, mira pulata, yo vengo cantando Te acompaño el sentimiento Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy gozando Se murió Se murió Se murió Te acompaño el sentimiento Que yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy gozando Te acompaño el sentimiento Que gente, que gente, que gente, que gente más van gobera Te acompaño el sentimiento El pobre, el pobre, así decía Te acompaño el sentimiento Pero que Dios, pero que Dios lo tenga en la gloria Que en paz descanse